Libérate de la arrogancia de despertar al otro. Tú no estás aquí para despertar a los demás. Eso es responsabilidad de ellos. En todo caso, ellos pueden despertar apoyándose en ti, en lo que emites, en lo que muestras, pero no depende de ti, sino de ellos. Ellos se activan, ellos deciden, ellos despiertan. Si quieren, cuando quieran, cuando su alma esté lista, pero no cuando tú lo decidas o trates de imponerlo. Toma conciencia de ese escurridizo ego espiritual que desea que los demás despierten y que asume la misión de salvador y despertador. Toma conciencia de esa necesidad de imponer tu verdad y tu visión. Y yendo un poco más allá, atrévete a mirar hacia ti mismo y pregúntate si tú estás despierto. Porque si estás juzgando o forzando a los demás a que lo hagan, seguramente estás más dormido que muchos de ellos. Todavía no comprendes que cada persona tiene sus tiempos, su ritmo y sus aprendizajes, y que no depende de ti que cambien o que experimenten una transformación espiritual. El otro terminará despertando y evolucionando por sí mismo, estés tú o no. No eres imprescindible para que otros despierten. Sé que a tu ego puede molestarle, pero ningún despertar depende de ti. Si crees de verdad que estás despertando a la gente, obsérvate bien y replanteate el asunto, porque en realidad está representando un papel. El papel de despertador, de salvador del mundo. Así que no te atribuyas lo que le corresponde al otro. No te adjudiques despertares, pues tú no has experimentado las vidas y los sufrimientos de los demás. Simplemente pasabas por allí, y el otro tal vez captó algo, o lo inspiraste en algo. Eso está bien, pero el verdadero cambio lo hizo él, no tú. Toma consciencia de ello, porque en esta comprensión se haya una buena parte de tu propio despertar.